¿Ello ahí, no? Calientecito, me sigues, yo soy más picante que el chile. Más picante que el chile. ¡Picante! Comenzamos este viernes felicitando a Geraldine Bazán por esta super foto, ya que en su caption ella dice que la intención era mostrar que ya está mejor de la rodilla que se destrozó hace dos años esquiando. Amiga, lograste tener nuestra atención, pero no por la rodilla. Si no, por lo guapa que estás. Y seguimos con Arturo Carmona, el papacito de la Casa de los Famosos, quien con esta foto nos recuerda que debemos ir a la playa. ¡Ay, ay, ay! Me toca mirar al gym. Terminamos estas picantes con este chapuzón que se dio mi amiguita Kylie Jenner en esa piscina que nadie verá, porque lo único que vemos es a ella luciendo muy sexy y coqueta con ese viquinazo rosado que le acentúa muy bien ese cuerpo. Amiga, sin duda eres toda una diosa. Estas fueron las más picantes que el chile. Amiga, sin duda eres toda una de las más picantes que el chile. ¡Gracias! Gracias.